Por no hacerle el caldo gordo al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Acción Nacional, Araceliza Ucedo Reyes, electa bajo las siglas del PRI, PAN y PRD, el pasado 2 de junio, se unió a la bancada del Partido Movimiento Regeneración Nacional en el Senado de la República, afirmó el líder del Partido de la Revolución Democrática, Octavio Ocampo Córdoba, en rueda de prensa, donde además afirmó que la senadora no se afiliará a la militancia del Partido Guinda, es decir, continuará siendo perredista pese a pertenecer al grupo de Morena. La senadora tenía que tomar una decisión, o se pertenecía a un grupo parlamentario, que hoy la dinámica en Michoacán, y lo han expresado algunos incluso de manera pública, es que no caminemos ya con el PRI, con el PAN. Esa posición nos llevó a reflexionar la decisión. ¿Por qué estar en el grupo parlamentario del PRI? ¿Por qué cuando el dirigente nacional está haciendo acuerdos con el gobierno? ¿Por qué cuando ahora que se religió dijo que acompañara a la presidenta de México? ¿Por qué engordarle el caldo al PRI? ¿Por qué estar con el PAN cuando ideológicamente no tenemos coincidencias? Nosotros no, es una decisión tomada, es una decisión tomada. Ocampo Córdoba aseguró que Araceli Saucedo se mantendrá fiel a sus promesas de campaña, y que esta adhesión al Partido Oficialista servirá para que el PRD pueda matizar las propuestas que emitan Morena y sus aliados. Así, también señaló que la senadora electa jamás se posicionó a favor de la reforma judicial, y tampoco dejará de pronunciarse o señalar posiciones en la Cámara Alta. No perdemos nuestra dignidad, querida Marta, no hay traición, somos congruentes como el bastión de la verdadera izquierda de México, que por cierto surgió aquí en Michoacán, y Araceli no se va a desviar del camino, Araceli seguirá caminando en este camino de la izquierda, de la izquierda mexicana. La senadora aún no está en funciones, esperemos a que esté en funciones y veamos el actuar. Araceli es una mujer congruente, ella les contestará en su opinión personal, qué piensa de las reformas que se han dado, ya consumado, como la desaparición de los órganos autónomos y la reforma judicial. Fue en rueda de prensa que la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presentó a los dos únicos senadores del PRD como parte de la bancada de Morena, por lo cual esta fuerza política se mantiene a solo una posición de tener mayoría calificada en el Senado. Con imágenes de Ángel Martínez, informó Paranoti 13, Laura Ábalos.